Hola hijos míos, hoy os estoy aquí para hablar de un tema muy serio, la vergüenza. La vergüenza es algo natural en el ser humano, aunque hay mucho sinvergüenza por ahí que me gustaría pillarlo por banda, de pegarle un buen par de manguzas ahí a rodabrazo. Pero bueno, no todo el mundo somos iguales. Entonces, la vergüenza es un factor intrínseco locomotor, parece que estoy diciendo algo pero realmente no he dicho nada, que sacamos a relucir los seres humanos a circunstancias adversas, ¿no? Como por ejemplo, hablar en público, me acuerdo una vez que tuve que hablar en un discurso del instituto, y fue algo así. ¿Hola? Y me tuve que ir. Bueno, también está la vergüenza. También está la vergüenza pero a otro nivel. Bueno, por ejemplo, yo tengo vergüenza de mí misma al no tener conocimientos informáticos, a día de hoy. Ayer estábamos comentando un colega y yo, que viene a instalarme todos los programas del ordenador, todos, Office incluido. Y me comentaba que por qué tenía el Picasso instalado. El Picasso. Claro, yo le respondí, ese será un pictor famoso o algo así. O la mujer es suya. No lo hubiera pillado yo muy bien. Yo digo, ¿tú dónde estás John Picasso? No sé. Claro. El pobre se le caía en las goticas de sudor por la frente. Y bueno. Yo sé que hago vídeos fuleros porque no tengo un programa de editar vídeos. El Windows Movie My Car. No funciona. No sé por qué. Y bueno, intento descargarme programas de descargas gratuitas. Y de las descargas gratuitas me río yo. Aunque tú dices, eh, voy a descargarlo. Y tú feliz de la vida, eh. Y pincha. Pincha. Me has dado un mensaje al 679... Y te pondrá el código para descargarte este programa. Ja, buen rollo. Yo no me quiero gastar dos euros y pico. Porque en esos noyos sería gratis. Ahí está la pequeña diferencia. The Little Difference. Increíble. Bueno, por ejemplo. Otro momentazo de vergüenza. Que soy de los chinos. A comprarme tabaco. En plan yonki. Y bueno. Se va a salir del piso. Tiba yo directamente caminando. Me empezaba a entrar y bo. Bueno, pues ahí voy yo. Feliz. Feliz como un regaliz. No me olvides de esa parte, por favor. Si tuviera algún programa de editar vídeos. Esto jamás lo veríais. ¿Ves? Ese es el problema. Bueno. Os iba yo feliz a comprarme un paquete de tabaco. Con mi hipo adicional. Y le digo a la china. A abrir la puerta. Quiero un paquete de... Creo que esos paquetes no tenían. La china se ha quedado un poco muerta, ¿no? Claro. A todo esto es que te sale la risilla nerviosa. Es que tengo hipo. La china te diría. ¿A mí qué coño me importa tu vida? Pero claro, encima. Intenta de hacer entender lo que es el hipo. Así que nada. Yo le he enseñado alegremente a la china. Con el paquete que yo quería. ¿Ese de ahí qué? Algo así. Ha sido apoteósico. Y bueno. Como veía tabaco feliz otra vez. Al piso. Esto lo ve alguien. Yo no sé si esto realmente lo ve alguien. Yo creo que tiene la gente cosas más importantes que hacer que verme a mí. O sea... Totalmente ilógico. Bueno. No tengo mucho más que decir. Bueno, la verdad es que sí. Tengo rollo para rato. Pero... Pero en el fondo soy buena persona. Y no os voy a torturar más con mis gilipolleces. Así que por hoy... Os dejo. Adiós, chicas. Adiós. 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 Gracias.